GNP Seguros presenta Nuestro México del Futuro Un ejercicio de imaginación desde el futuro para hablar del México que queremos ser Hoy tenemos una policía completamente profesional, no selectiva, que realmente hace su trabajo Las denuncias son presentadas por correo electrónico y los ministerios públicos asisten a los domicilios de las personas que denuncian y recaban toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos El sistema de justicia penal es un sistema confiable, es un sistema a los que a todos realmente les beneficia Lo que imaginamos será realidad Construyamos un México grandioso Hacerlo está en nuestras manos Vivir es increíble GNP Seguros